Caja San Rafael presenta Bienvenidos a su programa Caja San Rafael Hoy me encuentro en la sucursal El Coli, ubicada en avenida Copérnico 916 y 918 En este programa te compartimos la obra social que realizamos en algunas zonas Cómo festejamos a las mamás de Caja San Rafael Y por último, tres casos de éxito de Caja San Rafael Comenzamos Caja San Rafael Contigo Caja San Rafael contribuye a la preservación de nuestro medio ambiente Para ello pone a tu alcance autos ecológicos con bajas emisiones de contaminantes Ven y conoce nuestro crédito autoecológico Algunos de los requisitos para obtener el crédito autoecológico Es que debes de ser socio de Caja San Rafael Debes tener tu parte social cubierta y 3 mil pesos en tu cuenta de ahorro Para mayores informes visita www.cajasanrafael.com.mx Caja San Rafael Con motivo de los festejos del Día del Niño Y aplicando nuestro principio cooperativo de compromiso con la comunidad En días pasados repartimos un pequeño juguete A niños de colonias del área metropolitana de Guadalajara de escasos recursos Con el objetivo de brindarles alegría y sonrisas a estos pequeños En días pasados a los que te preguntarán las cosas que se han enviado las escasos Pokémon En días pasados a los que te permiten hacer las escasos Pokémon En días pasados de salas y co-a las escasos Producen al canal de Guadalajara de escasos En días pasados vamos a hablar de la comunidad Con motivo de los festejos del Día del Niño y aplicando nuestro principio cooperativo de compromiso con la comunidad, en días pasados repartimos un pequeño juguete a niños de colonias del área metropolitana de Guadalajara de escasos recursos, con el objetivo de brindarles alegría y sonrisas a estos pequeños. Te invitamos a conocer nuestra página web www.cajasanrafael.com.mx Entra a nuestra página www.cajasanrafael.com.mx 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 Gracias por ver el video. 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 Caja San Rafael en comunicación contigo. Mascota oficial de Caja San Rafael. Ven y disfruta con tu familia de las instalaciones del Club Social y Deportivo San Rafael. Cuenta con canchas de fútbol, voleibol, básquetbol, frontenis y el área de albercas. Este pasado mes de mayo, Caja San Rafael festejó con un obsequio al ser más importante de nuestras vidas. Porque una madre es capaz de dar todo sin recibir nada, de querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. Muchas felicidades a todas las mamás. Caja San Rafael festejó con un obsequio al ser más importante de nuestras vidas. Caja San Rafael. 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 Gracias por ver el video. 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 Encuéntranos en Facebook como Caja San Rafael Guadalajara. Gracias por ver el video. Mascota oficial de Caja San Rafael.